Hola que tal, me presento soy el famosísimo Eduard Bici por si no me conocías y en esta ocasión el video que les traigo es un top 5 de los mejores juegos de Game Pass para jugadores de Xbox. Pero antes de comenzar te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Así que sin más preámbulos, comencemos. Número 1 A Takes Two Un videojuego de plataformas de acción y aventura con elementos de juegos de plataformas. Está diseñado para el modo multijugador cooperativo en pantalla dividida, lo que significa que debe jugarse con otro jugador a través del juego local o en línea. El juego presenta una gran cantidad de mecánicas de varios géneros de videojuegos y esas mecánicas de juego están relacionadas con la historia y el tema del nivel. Así que los jugadores deben de cooperar entre sí y utilizar estas habilidades para progresar. Un juego familiar y para todas las edades que sin duda alguna te hará pasar horas de diversión. Número 2 A Way Out Un videojuego de acción y aventura jugado desde la perspectiva de tercera persona, el cual está diseñado para ser jugado en cooperativo a pantalla dividida. Lo que significa que debe ser jugado con otro jugador, tanto en línea, tanto como local. En el juego los jugadores controlan a Leo y Vincent, dos convictos que se escapan de prisión y que deben evitar a las autoridades. Y como dato extra, el jugador que tenga que comprar el juego podrá invitar a otro jugador que no lo tenga. Podrá bajar la prueba gatorita del juego y así poder jugar gratis, siempre y cuando el otro jugador que compre el juego esté conectado. Sin duda alguna, uno de mis juegos favoritos. Número 3 A Plague Tale Innocence o mejor conocido como El Fuego de las Ratas Juego que sigue la historia de dos hermanos, Amicia y Hugo, que han de luchar juntos para sobrevivir a la brutalidad de un mundo desconocido para ellos y devastado por la guerra. Ambos hermanos deben huir de los soldados de la Inquisición de la Peste. Es un videojuego inspirado en la Francia del siglo XIV. Ambientado en la guerra de los 100 años, el videojuego contiene diversos rompecabezas que Amicia deberá resolver para se veía delante de los problemas que les aparecerá durante el camino. Amicia puede además fabricar algunas antorchas para prender hogueras o descubrir rincones ocultos, así como para evadir las ratas, para superar ciertas zonas. Un videojuego que si duda alguna lo explica mucho, así que súper recomendado. Número 4 Hell Day Un videojuego de acción, aventura, terror psicológico y psicosis inspirado por la mitología nórdica y la cultura celta. Hell Day sigue a Sensua, una guerra picta que debe llegar a Hellheim derrotando a entidades de otro mundo y enfrentando sus desafíos y miedos para rescatar el alma de su amante muerto de la diosa Gela. El juego actúa como una metáfora de la lucha del personaje con la psicosis, ya que Sensua es quien padece la afección pero cree que es una maldición. Es perseguida por una entidad conocida como la oscuridad, posee en su cabeza conocidas como furias y recuerdos de su pasado, para representar correctamente la psicosis. Los desarrolladores trabajaron en estrecha colaboración con neurocientíficos, especialistas en salud mental y organizaciones de sin fines de lucro y personas que lamentablemente padecen esta afección. Un videojuego con bastante preparación que sin duda alguna debes jugar. Número 5 Y último pero no menos importante What Reminds of Edith Finch El juego se centra en el personaje de Edith Finch, el último de la línea de la familia Finch, que tiene una maldición percibida que hace que todos menos un miembro de cada generación muera de maneras inusuales. Edith ha regresado a la casa de su familia en la costa del estado de Washington, después de la muerte de su madre para explorar la casa que habían abandonado a toda prisa años antes. Ella aprende sobre sus familiares y sus propias muertes visitando sus habitaciones selladas y tratadas como santuarios para ellos, con cada muerte representada en una breve secuencia del juego para el jugador. El juego se presenta como una antología de estas minis experiencias envuelta en el dramático relato de la historia y el destino de la familia a través de la narración de Edith Finch. Así que con esto finaliza este video, ojalá les haya gustado y nos puedan apoyar con un like para la segunda parte. También te invito a que dejes en la caja de comentarios cuál de estos juegos fue el que más te gustó y si es que ya los has jugado, ¿qué tal te parecieron? Al igual, otros juegos para cargarlos en una segunda parte. Yo soy AdorBC y nos vemos en el próximo video. Adiós.